El aparato respiratorio, saludos a Daniel, Lucía, Elizabeth, Fernanda y Marcosel. Bueno, como características generales, el aparato respiratorio son integrado por órganos de origen endodéfica y cumple tres opciones distintas, la conducción del aire, la filtración del aire y el intercambio de gases. También cumple otras opciones como aportar el aire para la emisión de sonidos y además acercular el aire sobre el epigenio olfativo de la cavidad nasal para permitir la olfacción. Bueno, está integrado por dos opciones, la conductora que es una serie de pasajes que entran, aporten y entregan el aire a la superficie del intercambio de gases y está conformado por la cavidad nasal, la faringe, la traja, los bloques y los bloques terminales. Y la porción respiratoria, como lo conocemos, los turmones. Es una superficie donde se realiza el intercambio de gases y está creada por los órganos respiratorios, los órganos parrogares y los alberos. Bueno, la nomenclatura de las capas del tejido respiratorio es muy similar a la que se utiliza en el sistema digestivo. Se van a encontrar cuatro capas, que es la mucosa, que es el epigenio, la submucosa, el tejido conectivo, cognitivo, perdón, la muscular y la cerosa guatina. Bueno, en la región respiratoria vamos a encontrar el epigenio respiratorio y es el epigenio más característico del sistema y es el epigenio cilíndrico, 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 cilíndrico y en bronquio de los terminales va a ser cilíndrico, cilíndrico, cilíndrico y en alberos, cilíndrico. Tiene cuatro células características. Las células basales, que pues obviamente como lo dice su nombre, se encuentran en la parte basal, y son de forma triangular y son mitopilometra activas. Las células del sistema son cilíndricas, con microveglicidades, cilíndricas y tienen los ovalados. Las células epiteliales son las más abundantes, son cilíndricas, como si es la porción apical, y las células cilíndricas, que son muy abundantes en la porción anterior del sistema y van a ir disminuyendo el número conforme llegan a los bronquios, que pues se encuentran prácticamente en los celos. Bueno, ahí podemos observar las células que les puedo recortar. Las células epiteliales, las retiformes, que se ven muy grandes. Muy bienvenido. Las basales, que son regulares, bajas abajo. Y las de sesén, que son más alargadas, con su núcleo ovalado. Bueno, en la región orcuatoria vamos a encontrar el epitelio orcuatorio, que se extiende en el techo de las basas nasales, en la parte superior del tablete nasal y en la parte superior del corbete. Normalmente tiene tres células especializadas. Las células basales, que son similares, a las que ya había mencionado, que tienen forma cónica o regular. Las células de sesén, que son las que van a separar las células circulatorias. Y tienen núcleos ovalados, que van en promedios cidades y similares en la corona de superficie. Y las células circulatorias, que son neuronas polares, y se encuentran mezcladas en el epitelio, son subiadas y tienen un glófos. Las células circulatorias, que son las que van a separar las células circulatorias. Las células circulatorias, que son las que van a separar las células circulatorias. Vamos a ver los núcleos, que nunca llegan hasta la superficie. Las circulatorias, que son las que van a separar las células circulatorias. Y las de sesén, que se encuentran entre las circulatorias. El arance es un organo del sistema respiratorio. Está formado por cartilados unidos entre sí, mediante su sistema de articulación y fluidos de grasas. Está cubierto por una memoria interna. Los cartilados son movilizados por músculos, y de alguna forma son planes vocales. En este imagen podemos ver las capas de la leche, está la mucosa que es la más externa, la mucosa, la muscular y la serosa. En el centro está la luz. Este es el epitelio, esta es la lápina propia. Estas son una flándula seromimbosa que encontramos en la mucosa propia. Aquí está el capílago elástico. En este es el epitelio, hay fléguers vocales que son descargas de darnos la voz. Hay fléguers vocales falsos que solamente se encuentran arriba y tienen glándulas, todas las mismas estructuras. Todas las flégueras vocales tienen un plano certificado y el resto de la nariz que tiene el interior significado, sellado. Debajo de los legues encontramos el legamento bucal formado por fibras elásticas. y entre estos tejidos encontramos un espacio llamado espacio de reing, que sería el espacio de aquí, este tejido con un tipo de base. que es el espacio de la nariz. Aquí tenemos el epitelio, la lápina propia, el embustido, los peces, los claves, Para la nariz los cariílagos son los microbiores y jonitéricoolides que son de cartílago communities. y el carmelo adorástico con vinculados y con vinculios. Aquí tenemos, en la parte, este es el miroides, este es el glicoides, y lo demás es el músculo, las foras bucares, las foras bucares falsas, y el fibriotis. Bueno, la tráquea es un órgano de carácter cartilaginoso-tiembranoso, va desde la laringe hasta los bronquios, y como función principal brinda una vía abierta al aire inhalado y exhalado de los bronquios. Bueno, la estructura se encuentra poblada anteriormente por células ciliares, y presenta numerosos anillos de cartílogo conectados entre sí por fibras musculares y tejido protectivo. Estos anillos le van a dar la fuerza, lo van a reforzar para prevenir que se colapse durante la respiración. Y, bueno, igual, presenta las capas bíblicas de la nomenclatura. La capa mucosa, que es el epitelio certificado ciliano. La capa mucosa, va a tener células ciliares, mucosas y células basales. La capa mucosa, es el tejido tonal, es similar a la lámina cromia. Y, bueno, es un poco difícil distinguir el límite entre la mucosa y la submucosa. Pero, en las submucosas se encuentran los vasos sanguíneos y los glicáticos. Y, glándulas mucosas y glándulas mucosas. Bueno, la capa antuscular está formada por el tejido por cartílago y por los anillos, que son los anillos. Y, bueno, pues ahí se alcanzan a ver la capa mucosa, el epitelio, la nomenclatura propia. Y la capa simmucosa y un poco de la muscular que viene siendo el cartílago vitalino. Bueno, a partir de aquí va a comenzar la función respiratoria. Que, como conocemos, es el tumor. Son órganos masivos en una vista macroscópica. Y se encuentran en la cavidad torácica. Los bronquiolos respiratorios se encuentran de uno a tres por cada bronquiolo terminal. Los conductos alveolares van de dos a once por cada bronquiolo terminal. El saco alveolar está formado por grupos de alveolos. Y los alveolos van de trescientos a quinientos millones de cada bronquiolo. Bueno, mi compañera ha sido la tráquea con unos bronquios. Y estos se pueden desaparecer. Tiene un buen desarrollo mayor en el campo muscular. Tras la nomenclatura lisa. Y a medida que se va ramificando, va a desaparecer aproximadamente el cartílago. El epitelio va a ser cilíctrico sobre el stratificado. Que al igual que el tráquea se va a partir en cúbicos stratificados con poco espesor. Y existen los tres tipos de células que ya mencionamos, que ya son composas invasales. Que al desaparecer estas formas se van ramificando y se van a raminar bronquiolos. Aquí los bronquiolos nos vamos a distinguir porque no van a presentar cartílago ni glándulas. Y los bronquiolos del mayor calibre van a tener el epitelio cilíntrico sobre el stratificado con silios. Y a medida que van bajando de calibre se van a transformar en cilíntrico simple y posteriormente en cúbicos simple. Y aquí a los bronquiolos va a existir una capa de musculatura lisa, digamos bien pronunciada. Y los bronquiolos de mayor calibre se van a dar terminales y los de menor calibre son bronquiolos respiratorios. Ahorita se les explico un poco más en estancia para que comprendan entre los aviones y los bronquiolos. Las células claras también van a ser conocidas como bronquiolar, que van a presentar un color con ápices redondeados que proyectan hacia la luz. Estas poseen abundante retículo en el crasmático liso y mitofondrias. Van a dar carácter de identidad a los pulmones de los mamíferos. Van a secretar lipoproteínas sulfatantes que van a contribuir a minimizar la tensión superficial cardiovascular. Aquí los alveolos respiratorios es el lugar de reservar el intercambio entre sangre y aire. Están revestidos de epitelio plano simple como una característica. El epitelio alveolar contiene hongositos tipo 1, ascamosos y tipo 2 covoitales. Los tipo 2 son los encargados de refinar tanto el tipo 1 como el 2 y ellos previenen el corrazo de los antiguos pulmonares. Y cada alveolo está rodeado por el tamao capilar que favorece al intercambio vacío. Y aquí lo que les decía era, bueno se estaban entre 150 y 150 millones de alveolos en manos. Varios alveolos forman con los conductos alveolares. Y al final de los bronquios respiratorios se suelen formar lo que son las lagunas alveolares. Acá se ven muchas diferencias. Y que son espacios abiertos entre los alveolos. ¿Se nota más lo que son las lagunas? ¿El bronco respiratorio? ¿El bronquio determinado? Bueno en el caso es la respiración de aves. El sistema respiratorio va a partir de la tráquea y se va a dividir, bueno, va a bifurcarse formando los pulmones. Pero los pulmones van a tener estas prolongaciones que se llaman sacos aéreos. Y bueno, lo que van a tener de exclusivo las aves es que los sacos aéreos están conectados con los pulmones. Para reserva de aire y para aligerar el peso. Van a tener vuestros de un macizado, o sea, con huecos. Y la cirígne que es el órgano vocal. Y bueno, va a haber una cavidad en el centro del pulmón y de todos los sacos aéreos. Que va a ser el mesobronquio, o bronquio primario pulmonar. Y bueno, aquí está el mesobronquio, que a su vez se va a dividir en los bronquios secundarios. Estos se van a dividir en los parabronquios. Y aquí está mal la flechita, pero los parabronquios se van a dividir en lácteos o vesículas aéreas. Y bueno, este es un corte de un mesobronquio. Donde el epitelio va a ser pseudoestratificado, siliado con células calciformes. En el A podemos observar el cartílago. Esto de acá va a ser el músculo liso. Y esto van a ser glándulas, tubuloálgulares, mucosas. Vamos como de general a particular, ¿no? Los bronquios secundarios. Ahí ya vamos a ver los parabronquios, o sea que son los que le siguen, que ahora vamos a explicar. Y se ve la paríquima pulmonar. Igual este vamos a tener el mismo tipo de epitelio. El músculo liso y las glándulas. Este es lo mismo, nada más que ahí ya se pueden apreciar los parabronquios. Y bueno, ya los parabronquios. Esta se van a caracterizar porque va a ser epitelio público simple. Aunque aquí también podemos encontrar células planas. Y por lo mismo, tenemos el músculo liso. Por allá se ve el atrio. Solo que ahorita se los pongo como en grande porque no se alcanza a percibir mucho. Y... Pues ya. Ah, perdón. Y aquí ya se empiezan a ver capilares aéreos. Y... Bueno, aquí... Ignoran parabronquios, son los capilares aéreos. Estos se van a originar y se van a ramificar desde los atrios. Los atrios es el extremo como más pequeño de todo el sistema respiratorio. Y bueno, los capilares aéreos, un poco los sanguíneos, van a constituir la paréntima pulmonar. Y van a estar revestidos por el epitelio plano simple, que son los moncitos tipo 1 y cúbicas tipo 2. Y pues los capilares aéreos suelen estar relacionados únicamente con los muertos capilares sanguíneos. Y estos van a estar unidos por una membrana basal común. Y bueno, estos son los atrios, que están revestidos por el epitelio plano simple. Y bueno, dicen que la pared de los atrios, como nacen, ya como vimos, de los parabronquios, y constituyen la entrada de los capilares aéreos, estos de acá, se pueden llegar a observar macrófagos. Pero la verdad es que no pude encontrar imágenes así de estética. Pero pues, estas ramificaciones chiquitas son los atrios. Y bueno, en el caso de la respiración en peces, pues, comenzamos con corporancias. Todo esto constituye un arco branquial. Cada uno va a tener filamentos. Estas son las espinas branquiales. Y cada filamento branquial va a estar constituido por pequeñas lamelas. Y bueno, dentro del arco vamos a tener más caminos para la entrada y salida del ocio. Bueno, como dato curioso, en el caso de las rayas, como están veradas al vento, cuando respiran, tienen un espiráculo aquí, que no es funcional en ningún otro grupo de los peces, pero en las rayas sí, porque como no pueden hacer el intercambio correctamente porque están pegados al vento, o sea, el intercambio gaseoso como se sale por el espiráculo que lo tienen arriba de los ojos. Y estos son los filamentos. Cada una de estas cositas van a ser las camelas. Y esta va a ser donde se va a realizar el intercambio gaseoso. Y bueno, para la respiración de peces, pues van a ir con la boca abierta, van a absorber el agua, y los supérculos, que son estructuras que están protegiendo las ventas, se van a abrir. Entonces ahí es por donde va a entrar el agua. Y lo que tienen los peces es un mecanismo contracorriente que utiliza alcanza el 100% de la obtención de oxígeno, porque va a entrar el agua por un lado y la sangre va corriendo hacia el otro lado. Entonces es a lo que se refiere contracorriente. Entonces entra la sangre con poco oxígeno, pues sale ya suelito oxigenada, ¿no? Y pues va a pasar por los filamentos y específicamente por las lamelas. Y ahí es pues donde ocurre el intercambio. Y bueno, este es un corte de las lamelas verticales. Esto, todo esto es el filamento. Estas son las lamelas que van a tener formas simulares. En el caso de los peces, la segunda hilera de las lamelas pueden ser más o menos numerosas, dependiendo de qué tan activo es el pez. Obviamente si es un pez migratorio o un pez pelágico, va a tener una mayor cantidad de lamelas en la segunda radiificación porque pues va a necesitar mayor oxigenación. Y pues se empezaba a estar recubiertas por epitelio flamo simple. Ajá. Pues se creía que el epitelio branquial era de origen endodérmico, pero también se ha... Después dijeron que era endodérmico y ahora se considera que es de un origen, pues, mixto. Y esa fue la única imagen que pude encontrar. Esta es una lamelas, ¿no? Entonces, va a tener aquí los capilares o canales sanguíneos, donde va a tener aquí eritrocitos. Y estas celulitas de acá, como estas son células pilares. Y células cloradas, que son estas. Que ahorita vamos a explicar. Y, bueno, las células cloradas son células mitocondriales y asinófilas, solo que pues van a tener, no se ve la exploración. grandes, tonóxito plasma abundante, núcleo único, ligeramente vasófilo, y el núcleo único deservidente. Esa es su función es... Está involucrada en la regulación de iones, principalmente de sodio, de cloro y de calcio. Y, pues, están presentes en las branquias, en el segmento, seudobranquias y en el sistema olfativo. Pero lo interesante de las células cloradas es que se ven desde el pelo o desde las largas de peces. Porque, como todavía, durante esa fase endogénica, como todavía no tiene branches funcionales, pues es lo que les permite la regulación iónica. Entonces, lo padre es que horas después de la fertilización ya les surgen las células cloradas y, pues, ya después del eclipse ya las tienen totalmente bien funcionales. Y, pues, van a tener, van a tener una formación de complejos multicelulares, que pueden ser grandes mitocondrias, exento sistema tubular membranoso, pequeño retículo endoplasmático liso, poco ribosumal libres y cuerpos multivisculares. Y las células cloradas en los celiostos de agua dulce son más pequeñas, son menos columnares y, pues, es menos producción del sistema tubular. Por lo mismo, porque como eso está relacionado con el intercambio, bueno, o la regulación iónica del sodio, pues los peces de agua dulce no lo van a necesitar igual que los peces marinos, entonces está absente. Y, bueno, las células pilares, que ahorita les volvemos a ver, van a tener de función la regulación del flujo sanguíneo, porque ya, como vimos, están entre los capilares. Y evitan el colapso de los capilares por la presión que es causada por el movimiento del agua. Y, bueno, ya vemos que es el arco branquial, la branquia. Aquí vamos a tener la arteria de frente, no, de frente, aquí la frente. Esto va a ser hueso, cartílago, músculo, bueno, ya vemos que estas son las flamelas y células mucosas. Y, pues, finalmente esta, que les había platicado, que estas son las células pilares. Estas van a ser, este, las células del epitelio, que van a ser las flanas. Ahí estos indican los eritrocitos. Y estas, las células cloradas, que fue la imagen que les pusimos en el cerebro, pero las alcanzan a percibir muy bien. Entonces, se supone que aquí están, ¿no?, en la parte basal. Como están en la parte basal del epitelio de Boratien, se considera que son de origen ectodránico. Pero, pues, es todo lo que está. Y, ya. Y, ya. Y, ya.